¡Gloria! Reconocido con el Padre, con el Hijo, con su Santo Espíritu y con cada uno de ustedes, sin algo, le voy a pedir a sentarme cuantas le pido que me perdonan. Gracias, Pastor Cristo, por la invitación. Amén. Me gozo muchísimo cada vez que esta iglesia cumpleaños. Para mí esta iglesia es especial. Amén. Porque marcó mucho mi vida cuando estaba hoy con mi pastora, cuando estaba hoy con mi pastora, aquí hace como unos 18 años quizás. Y para mí ha sido de bendición, hermano, también la vida de mi hermano. Pico, cuando reíba. Nadie creía en mí, pues, él se ha traído a creer en mí. Gracias, hermano. Amén. Gloria a Dios. Le puso ese sentir en su corazón. Amén. Así que, hermano, felicidades por los 41 años. Amén. ¿Qué es, hermano? Amén. No, 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 no son pocos años, no, no es bastante, hermano. Segunda de Timoteo, por favor. Capítulo 2, versículo 12. Segunda de Timoteo 2, 12. ¿Lo tiene, amado hermano? Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Añadamosle el 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Gloria. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermano? Vivo. A su nombre. Gloria. Dios quiere, hermano, que no nos rindamos. Vivo. Vivo. Dios quiere, hermano, que no nos rindamos. Vivo. Y así como el ejemplo de esta iglesia que tiene 41 años, hermano, me imagino que son 41 años de sufrimiento, de pruebas, de cosas contrarias, pero hasta el día de ahora, Dios nos ha ayudado. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ahora, el sufrimiento, hermano, no es solamente del mundo. Hay mucha gente del mundo que dice que venir al Evangelio es sinónimo de sufrir. Mira, hermano, usted va a sufrir dentro o fuera del Evangelio. Amén. Amén. La diferencia es que el sufrimiento en el mundo trae más sufrimiento, pero el sufrimiento dentro de la casa de Dios, hermano, dentro de los caminos de Dios, trae victoria y Cristo Jesús, hermano. Trae crecimiento espiritual, trae carácter. ¿Quién vive? Dios. A su nombre. Yo sé, hermano, que no es fácil. Yo sé que aquí hay muchos hermanos, decía el Espíritu Santo a través del profeta, hermano, que andan un poco más en la carne que en el Espíritu. Ven, que andan un poco desubicados a veces, que son un poco mal hablados, que son un poco chambrositos, que son un poco caruditos, que son un poco pícaros y sinvergüenza. Todos hay salvación. ¿Qué es lo que intentamos, hermano? Usted va a sufrir por adultos, por sinvergüenza, por fornicados, por borrachos. ¡Usted va a sufrir! Pero el mejor, hermano, está del lado de Dios, hermano. ¿Me encuentro a los caras, hermano? A pesar, hermano, de estar ahí de rodillas en las noches de rodillas, hay unos aguantando hambre, aguantando de pelo, aguantando a los otros, pero estamos sufriendo por una causa que vale la pena. Amén, que es Cristo Jesús. Hago un llamado a estas personas que se están congregando hoy, hermano, que no hagan bien con Dios. Tienen que estar a par, ser ellos, Señor. ¡Dime! ¿Cuál es la pena? ¡Gloria a Dios! Es un llamado para que usted vuelva a los caminos de Dios como Dios manda. Ya basta el tiempo, hermano, porque, bueno, yo no sé, pero yo lo tengo que decir, hermano, pero hay un mucho, mucho ya, Señor, ya, ya mayor, hermano, arriba de 40 años, 50 años, que todavía anda de pica, de desinvergüenza, con jovencita. ¿Qué es eso, hermano? Usted va a ver que está dedicado ya a la obra de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Discúlpame, lo tenía que decir porque el Señor me dijo que tenía que decirlo. ¡Gloria a Dios! Yo quiero que entienda algo. Usted va a sufrir por ese pedacito de carne y nada va a obtenerlo. Lo que va a obtener es que le quiten su herencia, que le quiten su casa o lo poco que tenga, pero en Cristo Jesús, si sufrimos por Él, vamos a tener, hermano, vida eterna. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos quieren vida eterna, hermano? ¡Gloria a Dios! Si sufrimos por Él, no por la carne. ¡Cristo! ¿Quién vive? ¡Cristo! Yo no entiendo a estas alturas del partido por qué hay tanto hombre celoso por su mujer. ¡Aleluya! ¿Cuántos varones han venido? ¡Aleluya! ¿No se siente el poder? ¿Cuántos varones han venido? ¡Aleluya! ¡Aleluya! El problema de nosotros los hombres, que somos bien territoriales, bien posesivos, mi casa, mi mujer, mis hijos, no, papá, lo que tenés que tener en tu boca es mi Cristo, mi fortaleza, mi Dios, mi esperanza, mi salvador. El punto es este, amado hermano, ¿por qué sufrir por las cosas de esta tierra, por el pecado que provoca y da esta tierra, si tenemos la oportunidad de sufrir por Cristo Jesús, y la recompensa será la vida eterna que lo va a dar, hermano, ¿Por qué no dice que si sufrimos también reinaremos con Él? Permítanme hermano, pero usted no va a ser uno mal ahí del montón, usted va a estar a la par de Él reinando por los siglos, por los siglos, de los siglos. ¿Quién vive? ¡Hijo! Esto va para aquellos que piensan que no son nada, ¿quién le ha dicho a usted que no hay nada? ¡Gloria a Dios! ¿Usted es hijo de un rey? ¡Amén! ¿Usted es hijo de un rey? ¡Amén! Amada hermana, si alguno de estos sinvergüenzas te ha dicho que no eres nada, déjame decirte algo, tú eres princesa del Señor, ¡Amén! ¡Es algo valioso de parte de Dios! ¡Bien vive! ¿Y tú que es este, hermano? No tenemos que mirar hacia abajo si tenemos una herencia allá en los celestiales, no tenemos que fijarnos en lo que esta tierra nos puede ofrecer si en el Cristo que es un serano tenemos cosas superiores a lo que esta tierra puede dar, ¡Amén! ¿Quién vive? ¡Quién vive! ¿Quién vive que está la par de conmigo el mensaje? ¡Hay poder! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡El banquete, hermano, está lleno de luchas! ¡Amén! ¿Cuántas veces no nos han despreciado? ¿Cuántas veces no nos han visto de menos? ¡Amén! ¡Oh, que es mi verano! ¡No, mamá! ¿Cuántas veces no nos han visto de menos? ¡Ay, van a la viejita de la mantanina! ¡Allá van a gritar como que es loca! ¡Allá en la iglesia van a gritar como que es loca! ¡Igual me come que es loca! ¡Pero es que estamos locos por Cristo! ¡Amén! ¿Cuántas veces en nuestra familia nos han hecho un lado? ¡No nos quieren ni ver, etcétera! ¡Hasta nos rechazan! ¡Incluso en mi caso también he rechazado porque soy pastor, hermano! ¡A ver, pero qué importa si en Cristo Jesús tenemos victoria cada vez que nos rechazan, hermano! ¿Quién vive? Yo le recho a alguien, en vez de agachar la cabeza cuando lo están humillando, ¡levántela! Es que usted es cualquier cosa, usted es hijo de un rey. Usted es hijo de un rey. Cuando nos quieren humillar porque somos ministros pastores, usted levante la cabeza y diga ¡Yo soy llamado por la gracia preciosa de Cristo Jesús para algo grande en el ministerio de Él! ¿Por qué agachar la cabeza? Discúlpeme, pero usted ha sido lavado por la preciosa sangre de Dios. Discúlpeme, hermano, usted no es cualquier cosa. Aunque usted no se dé cuenta, aunque en su familia no haya nadie convertido, pero usted es pilar espiritual de esa casa. Usted es pilar espiritual de esa familia. Y pues usted va a llegar a aquellos que no conocen de Dios, hermano, amén. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? También, hermano, si le negamos, Él también nos negará. ¡Adiós! El Espíritu Santo decía que aquí son válidos disfrazados. ¡Aleluya! 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 ¿Por qué estás en serio, hermano? ¡Aleluya! Usted es vale disfrazado. ¡Aleluya! Aquí son una cosa. ¡Aleluya! Hasta dansa. ¡Aleluya! hasta a la gente ya vive y algunos hasta predican pero allá afuera ese es el problema cristiano en estas cuatro paredes cualquiera puede ser más cristiano allá afuera hermano no cualquiera porque es aquel que se para donde sea a decir un momentito yo esto no lo hago pero porque son cobardes no es que yo soy hijo de Dios soy cristiano y esto va para las solteras y solteros que están en esta iglesia dejen de estarse uniendo de un yugo desigual busquen un hijo o una hija de Dios hermano que es esto que está discutiendo con un ramo como va usted mezclando precioso con lo mil dice la palabra aquí hay muchas jovencitas y me van a disculpar muchos jovencitas y muchos solteros mayores también que andan con mundanos que aquí son aleluya gloria a Dios aleluya para allá afuera son unos malhabrados son unos sinvergüenzas son unos pícaros ¿qué es eso? no es Dios ¿Quién vive? Cristo ¿Por qué le estoy predicando esto? ¿Usted me puede decir sí, pastor? No sea tan legalista No, no, no Es que no es de legalismo Aquí dice que si nosotros le negamos Él nos va a negar a nosotros también Háblese, horrible ¿Vos querés, carabazo? ¿Vos querés, vendo, paseo? Donde quiera que uno se pare Tiene que dar testimonio Que Cristo vive dentro de nosotros ¿Verdad, pastor? Él vive Así que ya basta de vivir una vida doble Ya basta de vivir como mundanos Y cristianos al mismo tiempo Decídete de una vez por todas ¿Vos son o no sos? ¿No le gustó, pues? Me encanta la palma, ¿me está gustando? ¿Quién vive? Hermano, si ser cristiano Es lo más hermoso del mundo, hermano Ser hijo de Dios ¿Qué es lo de la baxalla? Ser hijo de Dios Es lo más importante Que hay sobre esta tierra, hermano ¿Ven? Porque usted no fue elegido Así nomás, hermano Usted fue elegido Por la gracia, la misericordia Y la voluntad de Dios Para ser constituido su hijo Y salvo el día de mañana Para que las pruebas que tengo ¡No se ha aguado! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Quién vive? ¡Ministro! ¡Ministro! ¡No hay que ser aguado! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Quién vive? ¡Ministro! Queriendo la baxalla Porque lo que estamos parados en este lugar Tenemos que dar testimonio De que hay firmeza en nuestro corazón Para que lo vean Cuando lo vean y digan Si el pastor está firme Yo también lo voy a hacer Porque si se puede Dice el señor ¡Sí! 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 ¡Ya vive! ¡Sí! Así que ya es hora De estarnos quitando, hermano Esa faldita rosada Con encaje de geloquiste Que a veces nos ponemos Cuando nos ponemos todos cobardes ¡Ale, Espíritu Santo! ¿Quién vive? ¡Sí! Todavía no es enojado Gracias a Dios Pregúntate ¿Cuántas veces Has estado negando El señor últimamente? ¡Ay, tanto! ¿Cuántas veces Le está dando la espalda? ¿O con qué Le está dando la espalda? ¡Ale, Espíritu Santo! ¡Ay, Dios! Muchos de ustedes No, no se dan cuenta, hermano Pero dicen que van para el cielo Pero ni el cielo Falso de la casa Van a pasar ¡Ay, Tanto! ¡No, pastor! Yo ando con mi manga larga Que no se quiera No se trata, hermano De vestimenta Se trata, hermano Que haces lo correcto Cuando nadie Te está viendo ¡Sí! 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 Cualquiera de ese Ve en el Señor ¡Sí! 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 Me va a disculpar Pero esa dorra No es suya ¡Sí! ¡Sí! Nadie se lo dio ¡Sí! ¡Sí! Y usted lo está gustando ¡Sí! Es que nadie me ve ¡Ah! ¡Ah! Permítame Que el ojo de Jehová Así ve ¡Sí! 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 El título De Hijo de Dios Brille en nuestro ser ¡Amén! ¡Amén! A ver cuánto Timador ha venido ¡Oh Dios! ¡Hola! Ya no hay aplauso Ya no hay gusto ¡Gloria! ¿Sí, pibes? ¡Sí! Porque muchos aquí Saben que hacen Lo que no es correcto Cuando nadie Lo está viendo Y ahora te están diciendo Ya me viste Señor No te preocupes Si el Señor Te está viendo Desde hace rato ¡Amén! Lo único que te está Recordando es Ahora no eres Cualquier cosa Ahora eres Hijo de un rey ¡Amén! Por lo tanto Estás obligado A hacer lo correcto Aunque nadie Te esté viendo ¡Amén! Porque no lo haces Entonces cuando tú Vengas a oración Tú vas a decir Señor ayúdame Con este problema Pero el Señor Te va a decir Yo te quiero ayudar ¿Pero qué pasa Con estas cosas Que has hecho? ¿Qué pasa Con ese pedacito De carne Que tenemos oculto? ¡Alendo! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Vinieron varones A este lado? ¡Sí! El pedacito de carne Que te manejas Ahí en la iglesia ¡Gloria a Dios! ¡Sí! Esa Cierva del Señor Que ves en la iglesia Así de rehoja Y hasta vino ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gloria a Dios! ¡Bendice la paz! ¡Sin vergüenza! ¡Dóltelo! ¡Y Dios sabe Con quién está hablando Y oye bien Dice el Señor No voy a indicar No envío vasos A sacarte Por pura prudencia Pero es tiempo Que te arrepientas ¡Adiós! Porque me estás negando Dice el Señor ¿Quién vive? ¡Vivo! Tengo una noticia La carne se aturra ¡Se arruga! ¡Emejece! ¡Y lleve! ¡Y se muere! Pero solo Cristo Jesús es Perfecto Red Y vive para siempre Amén ¿Quién vive? ¿Cuánto han entendido El mensaje? ¿Fácil? ¿Fácil? No hay que negarle Hay que sufrir Hay que tomar Lo que viene delante De nosotros Y decir Ok Señor Yo me pongo Los pantaloncitos ¡Léluya! ¡Lléluya! 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 ¿Quién vive? ¡Lléluya! Van a disculpar Los de casa Me van a disculpar Los ministros de casa Pero yo tengo que ponerlo ¿Qué es eso Que un ministro Se esté quejando Que la central No me da ployo Que no sé qué Que no sé cuánto Si es que el apoyo No viene de Chito El apoyo viene de Cristo Jesús ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque así dicen Para estar firmes No es que lo estén dependiendo Pero así dicen A mí me pasa No es que no me apoyan Yo me voy ¿Quién quiere ponerse Los pantaloncitos Bien puestos? ¿Cuánto trae Los pantaloncitos? ¿Qué es eso? Bien puestos Con un brisito ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Ojalá, madre, hermana Usted así como se ciñe Esa mantelina Y se ciñe Esa falda Que anda incendiendo Las caderas Por todos lados Ojalá así se ciñera Los lomos también Delante Dios, hermano A ver si me quita A ver si me quita Al 42 Terminando La Biblia dice Para consolarnos Que él sabe Que en cualquier momento Le vamos a hacer infieres Él lo sabe Yo estoy en contra De predicar La palabra de Dios Diciéndole a todo el mundo Que es perfecto Nadie es perfecto Todos ¿Cuánto te querés, hermano? Pero Dios dice Yo he dado Una dispensación De gracia Para que cuando tú caigas Oh, oiga esto, hermano ¿Quién vive? Para cuando tú caigas Porque muchos dicen Ah, el gusto cae Las siete veces Que cae Dios lo va a levantar No, papá No dice eso la Biblia Siete veces cae Las siete veces Él se levanta, hermano Amén Se sacude en las rodillas Y dice Momentito Ahora me acordé Quien está conmigo El que está conmigo Se llama Cristo Jesús Por lo tanto Creo que dice la palabra Si algo ha sucedido En tu vida Sacúdete en las rodillas Nada más Sacúdete en todo En las rodillas Y dice Momentito Es que yo no he sido llamado Para ser cobarde Cuando dicen Amén Yo no he sido llamado Para que me tengan de menos Ahí en una esquina No, 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 no Yo he sido llamado Para cosas grandes Cuando dicen Amiga eso Ministro de Dios Déjame consolarte Tú has sido llamado Para algo grande Amén Tú has sido llamado Para algo grande Señor Tú crees que Solo dos ovejas tengo Pues gózate Con esas dos ovejas ¿Quién vive? ¿Quién vive? Tú crees que Uno y más loca Queda otro Pues gózate Con esas dos ovejas locas ¿Quién vive? Cristo Yo quisiera multitud No, aquí no se trata De multitud en nada Se trata de que Con un corazón Sincero Amén Agradecido Porque yo no sé Si usted se acuerda De donde lo tomó Dios Hermano Pero yo si me acuerdo ¿Dónde estábamos nosotros Ministro de Dios? ¿En qué hoy Dios nos ayudó hermano? Ni siquiera queríamos Saber de Cristo Pero Cristo dijo Yo si quiero saber de ti Y vino un día Y canta de ahí soja Y vino un día Y dijo Yo te tomo de la mano Que tú no me tomes de la mano Que no entiendas Lo que yo estoy haciendo ahorita Pero yo te he llamado Para mi servicio Dice el Señor Y tú dices Pero es que yo no sirvo Para nada Porque tú eres experto En hacerlo inservible En algo de valor No te rindas Tienes que estar a la par No te rindas Tienes que estar a la par No te rindas Hable Es que a mí me tratan mal En la iglesia Porque el pastor No me da privilegiación Son bobadas Hola A mí A mí Mi pastor Me enseñó Madre Y Berto Aquino Que va a descansar Me enseñó esto Mucha gente Busca privilegio En la iglesia Y privilegio Hay un montón En la calle ¿Nunca quiere predicar? Agarre su vida Párese a una esquina Y predique Que Cristo vive Hermano No Porque la hermana De coronatita De bonito De etc No Papa Afuera está el enfermo Afuera está el inconverso Afuera está el que está a punto A morir En pecado Hermano Hermano Dios la puede usar Usted ¿Cuánto lo cae? Hermano Aquí dentro Estas cuatro paredes Si no hay afuera Es un testimonio De un Cristo vivo Poderoso Hermano Un Cristo que todo lo puede Eso Es la iglesia de Cristo y Jesús De Palma Alredo de Red ¿Quién vive? En su nombre ¿Cuántos se han gozado? ¿Cuántos se han gozado? Ha sido un privilegio De verdad El poder compartir La palabra de Dios Con ustedes Amén Yo creo que no sean 41 años Sino otros 40 Tramanofito ¿No van a ver? De verdad es un gozo El poder ver Hermano Estas fiestas Que últimamente Donde yo me muevo Ya no se celebra mucho Porque la gente Tiene la fe y la esperanza De que Cristo Puede hacer las cosas Pero que bueno Que ustedes son Un pueblo vivo Si están vivos Que ustedes son Un pueblo vivo Que ustedes son Un pueblo vivo Dos en gran manera Que deseaban saludos También de la congregación Rey de Reyes Y Señor de señores Aquí el Señor La bendita Un placer Bien hermano Bendito el Señor Quiero decirle A mi hermano Que para ti Oír mensajes así Es una alegría Porque que me diga hermano Fíjese bien Le puedo poner un ejemplo Si usted come solo dulcito De repente está Que necesita agua Porque es demasiado dulce Quería algo maldito Oiga Y también dice hermano Me fijaba con las hermanitas Yo hermano Soy un poco No sé si se vea la gán Pero hermano Yo plato casi en los lados A mi Solamente que tal vez Me ha tocado Cuando mi esposa Está de tiernito Pero hermano Bueno Lo que quiero llegar A verga esto Fíjese bien Que cuando los trastes Están llenos de grasa De 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 cosas así Mire yo veo que le ponen Un más Como que le dan una restregada Para que se trate Y yo Que de aquí Fíjese un poco Vio que mi esposa Está con una cocina Y Y vio que ella le alcanzó A sacar Con más Y después Dije yo Con una Mica O una La armadora O un cuchillo Hasta que le des Bien triuncitos Los chiquitos Que van debajo De Baja la llama De la cocina Y después Que bonito De 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 Miren que hermano El señor Cuando ve que nosotros Ya estamos todos Chorreados De Los chiquitos De 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 ¿Sabes? Hermanos, no, le voy a tratar un poquito, no, hermano, va a limpiar, oiga, ¿sabes qué, hermano? Dicen, primera de Corintios, dice, si cuenta, carne, mi sangre no tiene parte.